Estamos trabajando ahí 125 personas, tenemos trabajando ahí algunas maquinarias pesadas, al mediodía de hoy llegan 12 helicópteros de la Conafor, probablemente mañana llegue uno de la Marina, y estamos preocupados porque está en riesgo el Parque Nacional Coincón de 1857, mejor conocido como Laguna Hanson. El incendio está a escasos 17 kilómetros del lugar. No ha impactado la zona de Pinos, estamos tratando de proteger esa parte que no nos afecta ahí, pero es un tralabortánico porque el clima está, más vientos más fuertes que aquí, el calor es intenso, es seco el clima ahorita ya, por la mañana no tenemos problemas y en la noche, pero después de las 11 de la mañana eso se nos agrava. Tenemos un control nada más del 40% de todo el evento, el reporte de ayer, y ahorita debe estar arrancando nuevamente a levantarse, y son frentes muy largos, desafortunadamente también es una zona muy sinuosa, no pueden llegar las bomberas, no pueden llegar los vehículos, la maquinaria pesada anda viendo brechas para poder llegar a pie y que sea seguro para los combatientes, y esa parte pues se dificulta, ¿no? Pues tenemos que protegerlos, vaya, ahorita no, lo que está quemado no impacta severamente a nuestro ecosistema. De hecho, la quema de los arbustos y del chamizo se da cíclicamente, es un proceso natural para su recreación, para que se genere mejor, para que, de hecho ayudan, ayudan mucho que se queme el que nazca nuevamente, todas aquellas especies que son dominantes se van eliminando, y quedan las normales, las que ayudan a alimentar a los mamíferos menores de la sierra, ¿no? Esa parte es buena, pero la parte mala es que ese fuego puede llegar a los pinos, y es lo que no queremos que llegue, la parte de pino de la sierra de Juárez, entonces buscamos que esa parte no sea afectada, y ahorita nuestro esfuerzo está direccionado justamente a esa...